El siguiente premio que vamos a entregar es el segundo premio del jurado, mención especial de cortojoneña y es para... Sí, sí, es el premio del público de cortojoneña y es para... ¿Dónde está Heidi? De Juan Carlos Ramallo. Bueno, muchas gracias a todos los que votaron al corto. La verdad que es una sorpresa, fue una sorpresa para mí, porque este es el primer festival al que lo presentamos y que lleve el premio del público realmente a mí me supone, bueno, aparte de una alegría, pues una satisfacción para todo el equipo que estuvo trabajando durante mucho tiempo durante estos cinco días que estuvimos en Cuenca, pues casi sin dinero, haciendo esta pequeña locura que es Heidi. Sí, te voy a dar las gracias a Cortos Comete por, más que nada, por el trabajo que están haciendo durante estos cinco años, programando cada semana a Cortos, generando contenido, eso es bastante... bueno, hoy en día yo creo que no lo conozco de ningún lado. Y dar las gracias también, sobre todo, cuando... que es el primer premio que lleva Heidi, el primer festival que se presenta, el primer premio, espero que no sea el último, dar las gracias sobre todo a nuestras... a los que nos dedicamos a esto, a nuestras parejas, que no se dedican a esto, que nos aguantan cuando llegamos y decimos, tengo una idea... y ya se ha ido a la vuelta en la cama, te mira para otro lado y dice, a ver cuánto tiempo tarda este tío en acordarse en todos los muertos del... del de foto, del de sonido... Pero bueno, os explico brevemente qué cosas de Heidi es una... un pequeño homenaje a la serie B, al western, a la road movie de los años 70, a las películas que se presentaban, que se proyectaban en los pueblos, que iban de pueblo en pueblo, de un lado a otro, pues ya cuando llegaba ya a 200... Llevándose de esas proyecciones ya estaba la imagen gastada, el sonido quemado... Y se ha intentado adaptar eso al oeste español, que es Galicia. Entonces, le habíamos sacado, un vez de un espagueti western, un grelo western. Y espero que os guste, espero que lo disfrutéis y muchas gracias a los que los votasteis.